y Amigos de nuestras redes sociales estamos nuevamente en este edificio blanco a través de nuestra plataforma Gilbert y más la de mayor contundencia en materia de análisis informativo más que no sólo abarca política sino también analizamos la económica, los espectáculos todo lo que tiene que ver con la parte de la incidencia social entre a la caja de los comentarios comente, háganos nuestras sugerencias y por supuesto multiplique el video porque hoy vamos a hablar de reforma fiscal con un experto en materia económica mi hermano Antonio Siriaco, bienvenido a esta plataforma edificio blanco siempre estoy contento cuando me invitan mi amigo y hermano Gilbert Guzmán aquí aquí estamos al pie del cañón decano de la facultad de economía de la UAS la primada de América Siriaco ustedes tienen han elaborado usted y un equipo un proyecto de reforma fiscal así es ojalá que nos dé algunas pinceladas importantes porque el tiempo el tiempo que vamos a abordar no será tan largo porque a la gente le gusta que le piquemos las cosas más o menos la reforma fiscal mira Gilbert yo creo que nosotros partiendo de que hay todo un tema incluso que se ha pospuesto el tema de la reforma fiscal desde el año incluso 2013 y que es un tema que los gobiernos no han querido abordar pero hay una realidad que está viviendo la economía dominicana y es que aquí hay un tema de insostenibilidad o que se puede presentar del pago de la deuda pública del pago de insostenibilidad claro y eso eso puede se va a que la gente sepa que no hay mucho dinero dinero suficiente para el pago que el dinero que genera el estado dominicano es insuficiente y que una parte importante o que el dinero el dinero que está generando una parte importante se va en pago de intereses entonces tú no puedes mantener todo una vida pagando intereses eso es lo mismo cuando tú te pasas toda una vida y dices pero ven acá yo lo que digo es pagar un interés y yo tengo que resolver este problema no me queda un chérez ni para beberme una cervecita ni para tomerme un helado con la familia entonces aquí el estado dominicano aquí hay tres grandes nóminas donde se va el 65% de los recursos la nómina de las fuerzas armadas y la policía ese amplia ese amplia ese presupuesto es caro pero también el más caro es el presupuesto de los maestros y luego entonces le sigue el presupuesto de los médicos 25-33% del presupuesto de los maestros claro y luego entonces entre los tres entre esas tres nóminas se va a ver 65% del gasto del presupuesto nacional pero hay entonces lo que queda para gasto corriente es gasto de capital para el recto entonces no hay nada entonces ¿qué ocurre? y el cuarto el cuarto gasto es el gasto de interés gasto de interés pago de la de la deuda de los préstamos de los préstamos entonces todo eso amerita que la república dominicana desde hace tiempo se embarque en hacer una reforma fiscal pero una reforma fiscal que tenga las siguientes características nosotros hemos elaborado un documento de reforma que lo vamos a sacar a la luz pública y esos documentos de reforma indican varios puntos que yo creo que debería contener una reforma en primer lugar que tenga un componente de progresividad y ese componente de progresividad lo que indica es que lo que más tiene más pague o sea que el rico pague más que el pobre claro porque es que en cierta manera tú tienes que presentar una reforma que sea sobre la base de la capacidad contributiva tú no puedes pensar que el más pobre sea el que más pague exactamente si todo lo contrario sino que el más rico más pague ese es un principio el otro principio es que la reforma haga que el pago de los impuestos sea algo simple que no sea complejo que no sea algo complicado y eso claramente indica que tú tienes que simplificar el pago de los impuestos en la república dominicana esa situación te va a traer como consecuencia que mucha gente que está en la informalidad muchos pequeños contribuyentes se formalicen y nosotros en ese sentido los que proponemos tienen un punto específico para eso hay una propuesta de crear una especie de monotributo monotributo ¿qué significa eso monotributo? bueno que si tú eres un pequeño emprendedor como nosotros aquí como emprendedores hay que pagar impuestos entonces tú caes así yo viendo todo esto tú caes como un micro pequeño empresario entonces emprendimiento como este nosotros lo estamos básicamente lo estamos protegiendo lo estamos motivando a que obviamente paguen sus impuestos pero lo paguen de forma simple que el pago de impuestos sea un pago único que sea un pago fijo mensual o trimestral o semestral y que ese pago incluya no solamente los impuestos que tú vas a pagar que deben ser bajos sino también la TCS o Infotep por ejemplo si tú vas a pagar en ese monotributo ahí está incluido el TCS y todos todos los pagos Infotep Infotep todos los pagos que tú puedas hacer y que va a ser un monto fijo y ese monto fijo mensual o anual o puede ser mensual o puede ser trimestral hacer declaración jurada sencillamente se comprometen con la DGI se registran en la DGI y entonces comienzan a pagar en función de los acuerdos que lleguen si es mensual prematural entonces todo eso le va a permitir al contribuir al pequeño empresario básicamente tener confianza entender incluso te va a liberar a ti de pagar algún tipo de experto fiscal todo eso es importante para que nosotros podamos tener un sistema tributario de una amplia base amplia base significa que existan muchos contribuyentes por ejemplo ahí se incluye un salón de belleza un colmado un salón de belleza un colmado una cafetería la mujer que vende el yaniqueque de manera en un local todo eso que no pague impuestos que no pague que no pague que no pague un trabajo fuerte que pague bajos impuestos y que pague un monto fijo pero que no haga declaración va a ser un trabajo arduo de la DGI porque hay que hay que hay que buscar eso es el país entero para ver negocio por negocio no pero eso se hace ubicables eso es un proceso eso es un proceso porque tú lo puedes hacer de manera paulatina tú puedes ir trabajando por bloques hoy le toca hasta el bloque hoy le toca hasta el barrio por ejemplo el bloque de las peluquerías por ejemplo claro comenzar por ahí registrarla y decirle porque hay que decir que aquí no hay aquí yo creo que el gobierno no tiene ese número registrado bueno aquí se hace un registro a partir de un censo sí y entonces y se puede hacer un registro económico pero eso es muy fácil sí sí el estado tiene los mecanismos para eso tiene los mecanismos entonces la idea es que también esos pequeños empresarios tengan su tengan un incentivo una motivación que no vean sencillamente pagar impuestos es algo que le perjudica todo lo contrario eso te va a permitir incluso tener una mayor capacidad de tú ir a buscar prestado un financiamiento exactamente todo eso te hace importante ante la banca entre la bancarización siriaco el tema el tema que ha planteado el sector empresarial de un pacto para apoyar esas reformas como ustedes lo visualizan usted cree que usted cree que realmente deben ser ellos los que llamen a la firma de ese pacto porque ellos tendrán que ser como usted lo indica los mayores sacrificados son los que más tienen mira yo creo que están dadas las condiciones para hacer una reforma donde tú evidentemente puedas y es la primera opción tú tocar la puerta tú tratar de conversar con los líderes políticos con los líderes empresariales con la sociedad civil con los trabajadores ¿por qué? porque al final si tú los reúnes y conversas con ellos pero quien va a tomar la última decisión va a ser el Congreso Nacional el Congreso entonces todo esto hace que la reforma fiscal sea una reforma siempre con un componente político entonces aquí hay dos condiciones que te permiten ahora en esta coyuntura hacer una reforma fiscal que es hay una condición económica de recuperación de la economía que la economía este año se va a comportar mejor que el año 2023 pero además también que el partido de gobierno que ganó las elecciones tiene todo en control de los poderes del Estado las alcaldías congresos todo el Senado de la República de manera que eso es una condición importante yo creo que eso permite que las reformas se puedan llevar a cabo la gente está muy preocupada porque esa reforma todas las reformas han impactado de manera negativa en la canasta básica los productos de primera necesidad los pobres que son los que consumen más azúcar arroz habichuelas aceite café ¿qué va a pasar ahí? mira yo creo que el impacto y el temor que tiene gran parte de la población por las historias mismas las reformas que se han hecho pero yo creo que se puede hacer una reforma donde precisamente sea una reforma vuelvo y reitero donde el que más tiene más pague sin temor que no haya temor claro entonces yo por ejemplo y la propuesta de la universidad y de la facultad de ciencias económicas y sociales de la UAS por ejemplo plantea que el impuesto más regresivo el que afecta mucho a la gente de a pie a las clases medias y a todo el mundo en sentido general pero mucho más a aquello que menos tiene es el ITEV el ITEV entonces nosotros pensamos que el ITEV tiene una tasa ¿se está proponiendo cuánto? una tasa muy alta entonces nosotros de un primer momento pensamos que la tasa del ITEV puede bajarse a un 14% o a un 12% claro entonces generalizarlos sin tocar obviamente sin tocar los alimentos y los medicamentos por ejemplo nosotros no estamos de acuerdo en que se le ponga ITEV a los alimentos a los alimentos jamás hay otros economistas que plantean eso que dicen vamos a bajar la tasa y lo vamos a generalizar para todos los bienes y servicios yo creo que no yo creo que lo que hay que ver es aquellos sectores que ya son maduros que son importantes que están desarrollados que necesariamente ya hay que retirar el ITEV pero a los alimentos y a los medicamentos evidentemente que tienen que mantenerse exentos del pago del ITEV pero ya la gente siriaco está como atemorizada porque hemos recibido informaciones de que ya hasta los servicios médicos han comenzado a subirlo las transferencias electrónicas de los bancos han mandado notificaciones ya aumentándolo pero no debería y también la factura eléctrica han comenzado y entonces una reforma como anticipada el tema eléctrico es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa porque aquí se hace un pacto eléctrico no la de los la tarifa de los teléfonos telefónicas han comenzado ya pero yo creo evidentemente que no debería porque no sabemos cuál es la propuesta gubernamental lo que hay que esperar ahora lo que yo sí y vuelvo y reitero que para nosotros es fundamental el caso de los medicamentos muy 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 eso no tiene eso no hay que poner lo que más gente demanda claro medicamentos y comida eso afecta a los pobres claro claro entonces qué hacer siriaco porque la gente está temorizada por ejemplo estos micrófonos que se compraban antes de la reforma van a ser grabados porque la compra por internet está planificado en un proyecto que anda por ahí de que se le cobre impuestos también yo he visto el proyecto es un proyecto del año 2021 no es oficial todavía no es oficial y eso es lo que ha empezado a la gente temor a la gente yo lo que creo que el gobierno como estrategia lo que tiene es rápidamente que sacar su propuesta correcto para que el pánico no sea poder eso es complicado es complicado y además eso yo siempre he partido de que hay que establecer una especie de reforma que verdaderamente tenga salidas para los sectores de clase media y sectores de pequeños contribuyentes por eso nosotros hay dos temas que no lo vamos a negociar que es el tema de que no se le imponga impuestos a los alimentos y medicamentos y también el monotributo como un mecanismo de defender a los pequeños contribuyentes que son la gran mayoría del tejido empresarial aquí el 95% del tejido empresarial son pequeños micro pequeñas dicen las centrales sindicales que pudiera haber estallidos sociales en el país de aplicarse esta reforma siempre debe haber una compensación dentro de esas reformas debe haber también un incremento de salario exactamente porque pero ahí viene otro punto siriaco y además debe haber incrementar el salario entonces habrá cancelaciones en las empresas para ajustar nóminas no necesariamente porque si tú le vas a aliviar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas que son la gran mayoría entonces eso va a minimizar cualquier tipo de como dicen expulsión de trabajadores o sea yo creo que no de cancelaciones y estallidos sociales como plantea Pepe Abreu yo lo que creo es que hay que tener mecanismos de compensación incremento de salario mejorar los programas sociales mejorar los servicios públicos en una reforma tiene que ir precisamente mejorar su objetivo mejorar las condiciones de vida de la gente de la población dominicana ok diría con la gente que va a ser evidentemente la más perjudicada porque tendrá que pagar impuestos que no estaban programados mira las reformas tú tienes que siempre tenerle salida a aquellos grupos que son la mayoría y que aparentemente se han visto afectados yo creo vuelvo y te reitero que nosotros pensamos que bajando la tasa de litera va a mejorar las capacidades de consumo pero que hacer entonces que hacer porque el gobierno tiene un problema de gasto tiene que revisar el gasto porque hay un gasto muy elevado con relación a la inversión en capital entonces el gobierno tiene que saber cómo maneja el gasto para evitar todos estos problemas porque entonces habrá que hacer una inversión social en subsidio para esos sectores que queden muy impactados sí pero pero al final tampoco va a ser quizá una inversión tan grande lo que estamos nosotros el subsidio social que están establecidos ahora mismo como supérate comer el primero y todo eso sí eso es un monto básicamente que yo creo que es alto eso no debería incrementarse lo que el Estado debería prácticamente cuando a ti te reduce el ITV es un mecanismo que te da más nivel de ingreso disponible y más capacidad de consumo sí porque tú pero entonces me amplía la base hay cosas que no paga Vitevi que va a pagar ahora pero evidentemente no siempre hay servicios por ejemplo que tú quizás no lo consumías ni lo vas a consumir por ejemplo aquí si tú le quitas las exenciones al turismo yo creo que eso aquí no va a pasar nada el turismo va a seguir creciendo y al sector empresarial explíquenos eso Siriaco esas exenciones que son más de 300 mil millones que el gobierno entrega a esos sectores productivos pero la mitad de esas exenciones es a los alimentos y a los medicamentos ah ok entonces por eso es que nosotros decimos que si tú quitas las exenciones y tú bajas el ITV o sea tú estás grabando entonces ¿a quién podría entonces le quitárselo esa exención? nosotros lo que estamos y ahí es algo que es que bueno que tú pones el tema nosotros queremos que la parte de progresividad sea para los grandes contribuyentes los grandes las empresas grandes multinacionales entonces ahí tú le dices a ellos que en vez de tú pagar básicamente por la renta bruta o ingreso neto que va a pagar por el ingreso bruto es decir si tú ganas mil y gastas 500 tus resultados son 500 tú vas a pagar un buen 17% por 500 pero ahí hay muchos trucos hay mucha evasión porque tú puedes aburrir los gastos tú puedes incluso pedir componentes fiscales y cargárselo a tu empresa cuando son actividades que son particulares y eso ocurre entonces ¿qué tú haces? tú dices mira ahora ese 27 no va a ser por la renta neta o por los 500 que tú te ganabas sino por los 1000 de tus ingresos entonces ahí eso va a generar una cantidad importante y ahí hay varios sectores por ejemplo el sector que obedece a las bebidas alcohólicas por ejemplo el ron ya salieron los empresarios vi a Circe Almanzar no han salido todos los sectores los roneros ellos saben que el golpe viene y han salido también los dueños de vehículos de vehículos usados todo eso sí todo eso entonces en el caso por ejemplo de la industria del ron es una industria resiste más grave yo creo que marginalmente y por eso hay que verlo con mucha cautela hay que hacer algunos estudios porque al final también el efecto demostrativo lo que te indica es que la gente los fines de semana los colmados sí la gente se tira su fría los fines de semana se tira su romo los drinks están llenos están full y los artistas que vienen aquí siempre están llenos palacios los deportes teatro nacional todo lleno entonces eso es una clase media que se está se va a apretar más la clase media yo lo que creo es que por ejemplo la industria del ron sí o de las bebidas y tal cosa la idea es ponerle un impuesto o por lo menos quizá un poquito más es siriaco se va a apretar más la clase media pues nos aguantamos más ya yo lo que creo es que colegio caro gasolina car yo lo que creo yo lo que creo que no se puede apretar más por eso nosotros planteamos esa reducción del ITEBI porque el ITEBI es el impuesto más regresivo y ese es el impuesto que el gobierno tiene que utilizar para darle un respiro a la clase media ¿y de qué forma? bajando de la tasa pero es que me lo van a ampliar a otro lado sí, pero está bien pero ahí hay que proteger los bienes básicos y hay que proteger los alimentos y los medicamentos yo no soy partidario de los economistas que te dicen baja la tasa y generalizo no no se puede generalizar siriaco ¿qué hacer entonces? ¿cuánto cuánto cuánto que necesita el gobierno? son 260 mil son 200 mil millones ¿cuánto que falta? el gobierno parece que no va a ser tan la idea que tengo y por lo que he leído y he visto alguna declaración andará buscando entre un 2 y 2.5% ¿esos son cuántos? 200 no, el gobierno estará buscando como 100 casi 200 mil millones ¿cómo? para hay unos economistas que plantean 200 a 260 mil millones eso no va a cerrar el déficit no no lo va a cerrar porque el déficit ¿y entonces ¿a qué hacemos? ¿más préstamos? no, lo que ocurre es que tú puedes manejarte básicamente con un déficit bastante entre 1 y 2.5% ¿y cómo se logra tapar eso con el déficit que te queda con préstamos? no, porque al final tú puedes sencillamente claro, eso tú tienes que buscar un financiamiento pero también se podría dar el caso que a través de la eficiencia que tú puedas tener mejorando las recaudaciones tú puedes cerrar esa brecha y te puedes incluso sin buscar préstamos por ejemplo si en la medida que tú incorpores la facturación electrónica que tú generalices todo el tema por ejemplo de las impresoras fiscales todo eso y hasta que la evasión todo eso te permite mejorar la eficiencia y tener más recaudaciones Siria, finalmente el sector eléctrico que es un barril sin fondo ¿qué hacer ahora? eso es un problema ¿cuánto que el gobierno está derogando para mantener eso? 68 mil millones de pesos ¿al año? ¿está en el presupuesto? en el presupuesto hay 80 mil ¿para eso? para eso más más pero 80 mil millones de pesos eso es demasiado dinero el déficit del sector eléctrico representa el 1.5 del déficit y ahora vamos a durar 40 días con Punta Catalina afuera ahora sí es verdad que el papo lo daña porque ahora vamos a tener muchos apagones y hablándole a la gente de reforma ay mi madre pero en ese caso el sector privado tiene una cantidad de plantas importantes pero el tema eléctrico es un problemón es un problema es una preocupación en este momento para el gobierno claro porque esto no puede estar generando transfiriendo todos los años ese monto entonces la gente va a ser impactada pero no muy fuerte Siria con la clase media nos va a llevar un chin suave nuestra reforma nuestra visión de la facultad de ciencias económicas y sociales si se aplica evidentemente que estamos protegiendo a un sector importante de la clase media y de los niveles más bajos de la población finalmente porque no no se nos puede quedar esta pregunta siriaco la economía de los Estados Unidos porque dependemos de la estabilidad de allá como será para el año 2024 no este año la economía norteamericana va a tener un crecimiento quizás parecido al del año pasado ¿de cuándo? esta creció el año pasado entre un 2 y 2.2 es un buen crecimiento 2.2 si es un buen crecimiento para una economía muy grande desarrollada es una economía que está viviendo una época de pleno empleo y eso ha beneficiado a la República Dominicana porque nosotros que seremos más o menos ¿cuál es la proyección 2024? entre 5.1 y 5.2 real si si en términos reales y además que la cantidad de remesas producto del crecimiento que hay en Estados Unidos y del empleo que se está generando en Estados Unidos posiblemente este año sobrepase los 11.000 millones Antonio Siriaco hermano bienvenido y gracias por esta oportunidad de conversar contigo aquí en el edificio blanco siempre en Gilbert y más así es decano de la facultad de economía un genio señores de la economía ay mamacita comparado con los clásicos ay ya ya bueno yo siempre me llevo de mis amigos que han sido exitosos en la comunicación social Gilbert es uno de ellos así es seguimos chau chau ¡Suscríbete!